Muy buenas tardes amables televidentes, en el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuenta nada, con la presencia del amigo Eric Raful. Eric, en nombre de la Fundación, una vez más, te agradezco el que en estos momentos en donde se están planteando tantas reformas, podamos nada, analizar algunos aspectos y te agradezco una vez más el que me dé el lujo de que un filósofo como tú del derecho pueda debatir aquí algunos asuntos. Tú sabes que en el combate por el Estado de Derecho siempre hemos estado presentes y cada vez que hicimos la FIJU también. Yo recuerdo que desde el Congreso venimos batallando tú y yo, en una serie ahí de reformas, de leyes, sí. Y que bueno, y que andan por ahí dando la talla, dando la talla, esa es la verdad. Por suerte, así mismo es. Pero parecería curioso, tú que eres un técnico en cuanto a lo que es instrumentación de leyes, ¿no eres exégeta? ¿No eres exégeta? ¿Por qué? Porque generalmente los técnicos son exégeta y tú no. Hay mucha exégesis en la tradición jurídica nuestra. Es un tema que yo he trabajado mucho y sobre todo en los cursos de teoría general del derecho. Nuestro país consolidó la justicia tal como existía el momento de la reforma de los años 90. Como a propósito de, con énfasis en un momento del proceso en Francia, donde existía una gran primacía del positivismo que hacía énfasis en la exégesis. O sea, que significa, para los que no son abogados, interpretar las leyes estrictamente en función de lo que diga la letra, olvidando muchas veces o contrastando muchas veces esa interpretación con el contenido, la esencia o lo que se denomina el espíritu de la ley, de la intención. ¿Y los jueces dominicanos son exégeta en su mayoría? Mira, todos los hijos del sistema jurídico nuestro, sobre todo por la academia, estuvimos, estamos en alguna medida formados bajo esa tradición. Pero el país ha venido viviendo un proceso y el tema de los principios generales del derecho y del razonamiento que deriva de una ponderación de la teoría general del derecho como una corriente contemporánea ha hecho más necesario que ante la complejidad de los eventos, los cambios que se producen, se requiera recurrir más al razonamiento, a la lógica, a la articulación para buscar el sentido de la norma en un contexto normativo visto como totalidad, tal como planteaba Norberto Gobbio. Ahora, esa corriente exégeta que tienen o de la que estamos marcados, ¿verdad?, en República Dominicana, ¿no será la consecuencia de que la formación académica en nuestras universidades es informativa y no formativa? Exacto. Es así, ¿verdad? El principal responsable hay que ponerlo en la academia y en la jurisprudencia, o sea, en la práctica de los tribunales. Básicamente ha sido una academia memorística. Claro. Tú veías al mejor abogado del que se te recitaba. Tú oyes esas historias, y tú que vienes de una familia de importantes juristas. Tú oyes la historia de que fulano era un gran abogado porque se sabía de memoria mil y pico de artículos. Te decía cuál era el artículo brutal. Eso puede revelar, como de hecho revela, una gran capacidad de memoria, mas no necesariamente una gran capacidad de juicio de razonamiento jurídico. Razonamiento jurídico es complejo, es hacer un análisis donde tú unifiques o tú ponderes de manera dialéctica, si se quiere, los elementos de la realidad con el sentido de la norma, te reitero, vista como totalidad. Ahora, el código de procedimiento criminal, el anterior código que era el que dominaba el proceso, uno de sus puntales era la íntima convicción del juez. ¿No contribuyó eso a que los abogados y los jueces se convirtieran en exegetas? Mira, la íntima convicción del juez fue adulterada. ¿Por qué? De la perspectiva del razonamiento originario. Porque en la íntima convicción del juez, en un contexto del sistema mixto, incluso bien entendido, o en el sentido de una convergencia entre los principios inquisitorios y los principios acusatorios, precisamente el sistema de la íntima convicción del juez no implicaba necesariamente, como vino a ser de hecho, producto de la exégesis o de una errada interpretación, no implicaba un libre albedrío. Aunque sí, no, la gran debilidad que tenía era que no forzaba a un trabajo de razonamiento que articulara a los hechos o los elementos de prueba. Como muy bien han dicho algunos autores como Binder, la gran diferencia entre la íntima convicción y la sana crítica, por ejemplo, es la exteriorización del razonamiento y de la valoración de las pruebas que exige la sana crítica, su exteriorización. Pero ese proceso de razonamiento, ese proceso de formar una convicción atado a la lógica y a datos de la ciencia, se supone que debió siempre existir en la íntima convicción. Pero, precisamente por una aberración interpretativa, muchas veces se asumió la íntima convicción como una patente de corso para producir sentencias, tanto de descargo como de condena, que no tuvieran nada que ver con los elementos, con los elementos básicamente de prueba y de razonamiento lógico. De ahí yo pienso que se deduce de que no basta muchas veces tú tener la razón para tú ganar el juicio. Sí, ese es el tema que tiene que ver ya con la lógica, con la argumentación, con el manejo de la prueba, con el manejo de los razonamientos. Y esa es la diferencia entre el abogado memorístico, como le llamamos un poco respectivamente, y el abogado que razona, y ya hubo una visión de jurista. O sea, una capacidad de poder hilvanar los tejidos de la particularidad en armonía con todo lo que es el contexto general, en este caso, la totalidad normativa. Vamos a ver si jugamos a la lógica un poco tú y yo, y hilvanamos todo esto. Ok. Y aterrizamos, yo diría que, a lo que es el propósito de lo que nos convoca aquí. Tú hablabas, mencionaste el sistema inquisitorio y el sistema acusatorio. Me gustaría, a los fines de que, quienes nos están viendo, entiendan, ¿de qué es de lo que se trata cuando tú hablas del sistema inquisitorio y cuando hablas del sistema acusatorio? Mira, el sistema inquisitorio, como establece el señor Raúl Zaffaroni en Derecho Penal del enemigo, siempre hay una tendencia en todo Estado, una contienda entre las fuerzas policíacas y las fuerzas del Estado de Derecho, por la consolidación del Estado de Derecho. Esa confrontación, que no es per se negativa, es consustancial al proceso de construcción de la democracia. En ese proceso histórico, la Inquisición, como se le denomina, era un momento en que básicamente las pruebas, la defensa, estaba muy mermada, porque el juez que hacía las pesquisas investigativas, que es el filtro del sistema penal para que a un ciudadano se le destruya su presunción de inocencia y se lance a un proceso, a un juicio, conjugaba en una sola persona la investigación y al mismo tiempo la decisión de si iba a juicio o no. El que investiga algo... Pero eso es una contradicción. Sí, se vuelve parcial porque se siente vinculado a su investigación y entonces eso produce una atrofia, una merma brutal de lo que es la capacidad de defensa de una persona. Por eso se ha establecido ya en decisiones internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ese sistema, su producto es una... implica una vulneración al debido proceso, una vulneración al derecho de defensa. El sistema acusatorio ya básicamente le da más herramienta al ciudadano para que pueda defender su estatuto de libertad, su presunción de inocencia, para básicamente preservar su dignidad. Y en ese sentido, ahí estriba la gran diferencia porque el sistema acusatorio parte de la separación de funciones donde quien acusa, acusa, quien investiga y juzga no puede jugar ningún papel ni sustituir a ninguna de las partes en su rol más que defender los principios y derechos de naturaleza constitucional y de la ley siempre que esté en armonía con los textos fundamentales, o sea, los textos constitucionales o con valor constitucional que son lo que componen el denominado bloque de constitucionalidad. Entonces, esa es la gran diferencia. Y básicamente ya en términos de sociedad, esa es la gran diferencia entre una sociedad autoritaria y una sociedad basada en el Estado de Derecho, que promueva el Estado de Derecho. El tema del sistema inquisitorio acusatorio es una frontera importantísima entre ese Estado que debe ir quedando atrás y el Estado nuevo que se construye donde hay un énfasis en las garantías, en el respeto a las garantías debidas al ciudadano. El actual Código Procesal Penal, para ir entrando en materia, se fundamenta sobre la base del sistema acusatorio. Y hemos visto cómo este Código transparenta lo que son las funciones de cada uno de los actores del sistema de justicia. Sin embargo, diferentes sectores han venido pronunciándose de la necesidad de modificar el Código Procesal Penal por una serie de razones que muchas veces yo no entiendo porque la justicia no previene, la justicia interviene. Entre las razones que se alude es que este es un Código que ha contribuido a aumentar la criminalidad en la República Dominicana. Sin embargo, yo no he visto el primer estudio que refleje que el Código Procesal Penal haya sido el causante del aumento de los índices de criminalidad. ¿Cómo tú valoras la implementación de estas normas? Y no sé si valdría la pena que nosotros podamos analizar luego algunas estadísticas que andan por ahí. A lo fin de nada de empoderar a la ciudadanía y probablemente nosotros, nada, poner la situación en su justo lugar. Hay una expresión de Cacerata, Nores, un importante autor, que para mí es muy ilustrativa, muy pedagógica. Refiriéndose a ese mismo problema. Y es que la gente, mucha gente entiende que una ley penal o una ley procesal trabaja sobre causas y ciertamente lo que trabaja es sobre los efectos. Claro. O sea, no trabaja como ese Cacerata. Una normativa penal, una normativa procesal, no incide en las causas, interviene en los efectos de la situación criminal de un país determinado. Yo leía una entrevista a la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una chilena preparadísima, Cecilia Medina Quiroga, donde establecía que no existe ningún estudio en ninguna parte del mundo que avale una relación entre endurecimiento de penas o un código procesal más benigno, cómodo para promover condenas o encierros. No existe ninguna estadística en ninguna parte del mundo que te revele que el endurecimiento de penas o normativas procesales garantistas ayudan a combatir la delincuencia. O que inciden de alguna manera en lo que Cacerata denomina las causas. Las causas son de índole social. Las causas son de índole histórica, las causas son de índole económico, cultural. O sea, hay muchos elementos. Es multifactorial la situación, las situaciones que inciden en el aumento de la criminalidad. El no diseño de una política criminal. Mira, a mí me causa mucha pena. Es producto de la inmadurez institucional y del escaso desarrollo democrático que existe en nuestra cultura. El hecho de que no se entienda, no se entienda los valores y lo que implica la reforma procesal penal. Y yo quiero, Servio Tulio, hacer un poco de historia. La reforma procesal penal no es un proceso que se agota con la adopción de un nuevo código procesal penal. Para empezar, lo hemos dicho muchas veces, la adopción de ese código no hace más que hacer adjetivas, normas de naturaleza constitucional que existen desde hace muchísimo tiempo. Pero por esa tradición exegética a la que tú hacías alusión al principio del programa de manera muy acertada, vivíamos de espalda al razonamiento constitucional y al dimensionamiento adecuado de la constitución como la madre de las normas a la cual se tienen que someter todas las demás normas adjetivas que existen. Entonces, no fue nada nuevo. Pero el código procesal penal es parte de todo un proceso que se vive en el país desde los años 90 de reforma y de toma de conciencia respecto de la necesidad de avanzar hacia un estado de derecho. En términos de resultados normativos, el código procesal penal pasa por un proceso de toma de conciencia de lo que se ha denominado constitucionalización del proceso, que se viene dando desde los 90 en nuestro país. Pasa también por un momento de auge o de reconocimiento, finalmente, del valor vinculante de la normativa y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los convenios internacionales. Pasa por una histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia que reconoce ese valor vinculante, que es la del amparo, la famosa decisión del amparo, a propósito de un caso particular. Que fue ya una visión pretoriana, ¿no? Entonces ya fue avanzando como parte de un proceso cuya expresión normativa está no solamente en el código procesal penal, sino en los procesos que lo acompañaron. Reforma de la ley de la Policía Nacional, creación de una ley de la defensa pública, el estatuto del Ministerio Público. O sea, se trataba de un proceso que valoraba la integralidad necesaria para el abordaje o la respuesta como política criminal del Estado a los problemas que venían sucediendo. Entonces, a mí me apena que se quiera atribuir al código este tipo de situación cuando no se ha evaluado ni siquiera. ¿Qué ha pasado con las reformas sectoriales que son o que constituían en principio parte fundamental y necesaria para el éxito de la reforma de la Policía Nacional? ¿Qué ha pasado con el Ministerio Público? ¿Se ha despolitizado? ¿Se ha profesionalizado? ¿Qué ha pasado con la Policía Nacional? ¿Qué ha pasado con la defensa? Que es el actor del sistema mejor empoderado y con más éxito en su implementación. La defensa pública con un trabajo extraordinario de un equipo importante de jóvenes. El 67% de los casos penales lo asume la defensa. Entonces, me parece que se ha tratado de ideologizar inadecuadamente el debate sobre el tema de la criminalidad sin que, o sea, asumiendo posturas fanáticas y no racionales, que es una forma de abordar el tema sin una perspectiva racional o científica. Por ejemplo, como tú decías, ¿qué estudios avalan la no viabilidad o el adecuado funcionamiento del Código Procesal Penal? Ninguno. Al contrario, los estudios lo que te dicen, y te traes algunos de la implementación, para los que quieren endurecimiento de pena, los estudios lo que te dicen es que con la implementación del Código Procesal Penal ha pasado la resolución de los conflictos en sentencias condenatorias de un día un 15% que existía con el Código Procesal Penal anterior a un 68-70% con los casos que han entrado con el nuevo sistema, según un estudio que fue ordenado por la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal. O sea, ¿qué te dicen estos estudios? Que en los tribunales colegiados de primera instancia se han fallado el 73% de los casos con un promedio de 2.4 audiencias, promediando los casi 2.000 casos, 1.997 casos, promediaron 2.4 audiencias para concluir en primer grado. Los casos anteriores en el sistema anterior duraban 10, 8, 7, 15, 20 años y no había una solución pronta, un conflicto que afecta a la sociedad. Entonces, paralógicamente, hay estudios que revelan que hoy en día, y eso es un tema que hay que analizar, hay más presos preventivos que antes. 5.000 presos más. 5.000 presos más. Exactamente. Gracias por el dato. Pero eso no es bueno. No, pero eso no es bueno. Pero para los que quieren prisión, para los que quieren prisión preventiva, para los que entienden que este código es muy benigno, lo que ha estado pasando es todo lo contrario. Hay un alto porcentaje. Por ejemplo, ese estudio que te estaba planteando, plantea que de las medidas de cohesión, de más de 11.000 medidas de cohesión tomadas, el 40% de la cohesión son prisión preventiva, lo que constituye otra aberración. Lo que Kirchheimer hablaba, que lo comentaba, lo comentaba Zaffaroni en un libro, como todavía dentro del Estado de Derecho está encapsulado, el Estado policía. O sea, es dentro de muchos actores del sistema que están trabajando en las reformas. Como te dije al principio de la pregunta, todos estamos formados por los viejos hábitos inquisitorios y autoritarios. Es como decía Silvio Rodríguez en una canción que yo la utilizo mucho en mi conferencia. Absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad de las buenas leyes. El sueño se hace mano y sin permiso y haramos el porvenir con viejos bueyes. O sea, haramos el porvenir. Todos nosotros fuimos formados por ese sistema autoritario, por esa visión del tranque en lo primero y de que con el tranque en lo que se resuelven los problemas. Y eso no es así. No hay ningún estudio que avale la necesidad de reforma, de contrarreforma al Código Procesal Penal. Posiblemente, hay una expresión que tú has dicho tuya y que me siento orgulloso de ella, que es que la ley es una hipótesis de trabajo. Partiendo de Janja Cruzó. Exactamente, la hemos trabajado mucho, tú la has reproducido mucho esa expresión, pero esa hipótesis de trabajo significa que se verifica y se analiza después de un tiempo sobre los datos de la realidad, sobre los datos de la casuística, vamos a ver qué elementos de la implementación están obstaculizando su implementación o están favoreciendo al crimen, si tú quieres, si es que lo hay porque no lo hay. O sea, tú quieres tener una posición lógica y racional, tú tienes que articularla sobre la base de investigación objetiva que te revele los datos en los cuales tú asientas un juicio de valor. Un juicio de valor no puede, como en este caso, venir ideologizado, porque es un código garantista. Óyeme, ¿qué era la víctima en el sistema exterior? Como dicen algunos autores, un convidado de piedra. No tenía ningún poder. Ahora puede querellarse. Ahora puede querellarse. Poner en movimiento la acción pública. O sea, antes tú estabas en manos del fiscal. Claro que sí. Entonces tú te das cuenta que tenemos un código que tiene que ser perfeccionado. Lo que tiene que evaluarse, en base a investigaciones concretas, es qué está pasando con los actores del sistema. Qué está pasando con los casos. No, es qué está pasando con la sociedad, la clase política, en fin. Cómo se refleja la falta de educación de todos los sectores en el aumento de los índices de criminalidad. Mira, en días pasados, yo muy apenado observaba estas críticas de gente que uno respeta, que uno aprecia, que son amigos de uno, porque para eso es la democracia, ¿no? Tenemos ideas. Y disentirnos malos. Y disentirnos malos, al contrario. Pero yo me preguntaba, óyeme, ¿cómo es posible que se entienda y que se evalúe un fenómeno criminal? Analizando solamente la implementación que todavía es temprana de una nueva normativa procesal, sin preguntarse cuánto ha aumentado el presupuesto del Estado en temas de política criminal, en temas de laboratorio de criminalística, en temas de seguridad ciudadana. O sea, nadie de todas esas personas que están criticando el Código Procesal Federal a propósito del incremento de la criminalidad, se ha puesto a ponderar si el Estado, cuando hay un problema de salud pública con el tema de la educación, que se viene discutiendo sobre todo, que fue un tema electoral importante, el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. ¿Quién ha planteado, como crítica al tema de la política criminal, qué se está gastando en términos de presupuesto, cuánto está gastando el país en política criminal, en esos laboratorios criminalísticos? Mira, el día pasado, leía el triste caso este de Palmarat. Ah, sí, por Dios. Del asalto. Vamos a casos concretos. Vamos a casos concretos. La verdad es que los componentes de ese caso. Ahí dice un titular de un periódico que uno de los principales sospechosos, porque para mí está revestido de la presunción de inocencia. Claro que sí. Uno de los principales sospechosos tenía meses siendo buscado por los organismos de investigación. Oh, ¿por qué no cuestionamos eso? ¿Por qué no teníamos los mecanismos de investigación para detectar a una persona que participó posteriormente de un crimen? Entonces, ahí, ¿qué falló? Los organismos de investigación. Claro. Porque según el parte de Prens, se estaba buscando hace tiempo a esa persona. Entonces, ¿cómo se evalúa eso? ¿Cómo están funcionando los laboratorios de criminalística? ¿Cómo está funcionando el flujo de denuncias? ¿Cómo se está invirtiendo recursos en capacitación de investigadores? Esos son los temas. Esos son los temas que tienen que salir a flote al momento de evaluar la criminalidad de un país. No, y la verdad es que yo dije en esta semana que a mí me preocupaba mucho cada vez que desde el Estado se hablaba de los procesos de depuración. Y que se han venido depurando las instituciones. Bueno, la sociedad percibe que hay un problema muy serio dentro de esas instituciones. Porque sucede que se depura al que comete el delito. Y sucede que los procesos de depuración, y tú lo sabes, se sustentan sobre mecanismos de evaluación, mecanismos de desempeño. Oiga, ¿y qué se ha hecho en esas instituciones? Mira... Como para que se pueda construir un modelo. Es así, ¿verdad? Es así. Y no solamente eso. Tú notas respuestas autoritarias. Por ejemplo, desde que la opinión pública, que se está volviendo un problema para la administración de justicia, que es un problema grave, desde que la opinión pública escandaliza sobre un tema determinado, un fiscal promueve un dictamen y es suspendido al día siguiente. Sí, es así. Es suspendido y sometido a juicio. O sea, tú te das cuenta, bueno, ven acá. Alguien ponderó que fue un dictamen sobre un ex banquero, que fue un dictamen sobre un narcotraficante. Bueno, ¿qué? Ese no es el tema. No es el sujeto a quien favoreció el dictamen. Es el contenido del dictamen lo que hay que evaluar. Pero hay que evaluarlo. Porque si era un narcotraficante, hay que evaluarlo. No. Es que esos dictámenes tienen que ser sujetos, como la sentencia, de una evaluación sistemática, de una evaluación periódica que esté fundada en elementos de derecho, no en elementos mediáticos. Porque ¿dónde es que se produce la perversión y la contrarreforma de hechos en los resultados? Tú dijiste hace un momento, bueno, esos 5.000 pesos preventivos o más dicen que hay algo mal funcionando. Es que hay algo mal funcionando. ¿Sabes qué es lo que hay algo mal funcionando? Te voy a decir qué es lo que es mal. Es que esta presión mediática de que la criminalidad está cogiendo cuerpo producto del código ha hecho que muchos actores del sistema entiendan que son más graciosos a la opinión pública y a sus superiores dentro del sistema condenando gente. Entonces, ¿qué pasa? Se producen más condenas. Porque las condenas son las que generan los aplausos. Y se produce una reacción circense que lo que hace es que desmerita la función judicial y básicamente afecta a la independencia judicial. ¿Por qué? Porque resulta que ya una sentencia para ser popular no tiene que ser fundada en derechos, sino que tiene que ser fundada en percepciones. Y ese es un tema muy peligroso. Muy peligroso. Por eso tú dices, bueno, ¿por qué hay más precios preventivos? Porque, óyeme, los jueces tienen miedo de descargar, tienen miedo de no dar precios preventivos. ¿Por qué? Porque después va Manuel, ¿sabrá Dios qué pasa después? En uno de esos casos hay una reincidencia y ya ese juez es condenado socialmente. Pero al momento que él dio la libertad, los elementos que estaban eran precisamente para favorecer la libertad. Porque ¿dónde está la lógica del sistema? Mira, hay un ejemplo que te dice cómo se fortalece un sistema democrático, un Estado de Derecho, en un aspecto tan esencial como la libertad de los individuos. Hay gente que te dice, bueno, pero si yo tengo que buscar tantas pruebas para trancar a alguien, lo que va a pasar es que va a haber más criminales sueltos. Esa es la lógica que te plantea. Donde implícitamente en ese discurso está el mensaje de que tráquenlo sin pruebas, mientras tanto. Pero ¿cuáles eran los demás? Eso no es constitucionalmente posible. Exactamente. Constitucionalmente, eso no es posible. Es posible. Olvidémonos del código, si queremos. Exactamente. Pero ya eso no es posible. Muy buen dato. Entonces, ¿dónde se pierde la perspectiva sistémica del fortalecimiento del Estado de Derecho? Es que en la medida que tú fuerzas al Ministerio Público a realizar una mejor investigación. O sea, en la medida que los jueces no trancan o no condenan porque la investigación estuvo mal hecha o no se acompañó de los elementos de prueba, se tiene que producir un fortalecimiento del Ministerio Público para que sepa que el próximo sometimiento tiene que tener mejores pruebas. Y tiene, por lo tanto, que mejorarse la capacidad de investigación, con la mejora, con la mejora, claro que sí, cuando se quiere, claro que sí, cuando se quiere, se ha avanzado porque se ha logrado, se han logrado mayores instrumentales a esa Carolina SIF, que es una intervención importante. Ahora, de nada van a valer todos estos logros sin la independencia, si un juez tiene miedo de descargar a la ley, independientemente del contenido del expediente. Entonces, eso es un tema grave que atenta contra el Estado de Derecho. Y eso es una contrarreforma que está operando al margen de la que se quiere hacer o de la que alguna persona quiere hacer. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo conversatorio. Eri, desde la Comisión Nacional de Implementación para la Comisión Nacional de Implementación para la Reforma Procesal Penal. Se ha venido elaborando una propuesta de reforma al Código Procesal. Y para tales fines se ha tomado en cuenta a diversos actores. Yo recuerdo que celebramos seminarios al interno de la CONAI. Tú fuiste de uno de los abogados litigantes que conjuntamente con otros hicieron aportes interesantísimos. Tal y como tú planteabas en el primer segmento y que yo he hecho mío también ese razonamiento, una ley es una hipótesis de trabajo. En la medida en que tú la vas implementando te vas a encontrar cosas que se pueden mejorar. Yo creo que los abanderados del Código hemos llegado o sabemos desde un principio de que no se trata de un dogma, que es una obra totalmente perfectible en muchísimos aspectos. Así es. Bueno, y el Código, la CONAI va a someter una propuesta. Desde la FIJU estamos trabajando un grupo de especialistas en mejorar esa propuesta desde el Congreso Nacional. Desde el ejercicio profesional, que tú eres un abogado nada exitoso, has tenido en tus manos, yo diría que en los últimos cinco años, de los más importantes casos, tú lo has manejado, implementando esa legislación. ¿Qué se le puede fortalecer? Hay quienes sostienen la tesis de que lo que tiene que ver con la persecución se puede fortalecer. Yo creo que sí. Hay otros que hablan sobre la reincidencia, pero bueno, hay una visión moderna que es el peligro a fuga, que es el modelo chileno. ¿Cómo tú ves todo esto? Mira, yo pienso que la reforma tiene que profundizarse. Claro. Esa profundización parte de esa valoración que tú estás haciendo. Mira, por ejemplo, la acusación tiene que profesionalizarse más y es un reclamo de todo el país de que se desligue un poco más de la política al Ministerio Público. Eso lo vemos todos los días. Seguimos con casos, con evidencia, de que independientemente de que se han logrado avances en términos estructurales y administrativos, y en aspectos importantes, la Escuela del Ministerio Público, un gran trabajo en la Escuela del Ministerio Público está haciendo Ramón Núñez, pero creo que todo el país está consciente de la necesidad de despolitizar y perfeccionar el tema de la investigación, que es el Ministerio Público. Yo creo que tal como dijo el pasado 7 de enero el profesor Zubero, la justicia, y la FIJU lo ha hecho suyo, requiere una segunda ola de reforma. Claro, claro. La justicia está un poco varada. ¿Se agotó? Se agotó con grandísimos y valiosísimos aportes. Yo digo que los primeros 7, 8 años de esta implementación de esta reforma... Eso fue increíble. Increíble el avance que se sustituyó. Pero ya de un tiempo para acá se nota que hay una contingencia, hay una... Hay un poco... se han ido creando las condiciones de lo que Alejandro Nieto ha denominado corporativización. O sea, llega un momento en que se vuelve un poder sin control, que requiere ser controlado, pero que quiere negociar con otros poderes, y hay algunas tentaciones que hay que sacarle el camino. O sea, yo creo que hay un proceso ahí que hay que mejorar y profundizar esta reforma, como dijo el Presidente de la Suprema. También la academia, Sergio Tulio. La academia tiene que seguir reformándose. O sea, tenemos que superar... ¿Cómo vamos a hacer con la bonita academia, eh? Bueno, yo ya no sé. Que no ande bien la bonita... Porque ya tenemos ocho o nueve años que se... Que de los mil se empezaron unos proyectos ahí para... Está la mesa del decano ahora. Está la mesa del decano, pero creo que hay que profundizar el esfuerzo de la academia. Hay que profundizar el esfuerzo de la academia, hay que ampliar el debate, hay que incorporar a la academia a la discusión, hay que incorporar a los estudiantes. Tú vas a otras sociedades y tú ves que las facultades de derechos participan en todos estos debates de reforma. Participan, van al Congreso, participan en seminarios. O sea, tienen una vida activa y se integran desde temprano en la dinámica de las discusiones de cómo va el Estado de Derecho avanzando, cómo van las normas, cómo va su implementación. Entonces, yo pienso que por ahí tenemos mucho material por donde trabajar. O sea, creo, obviamente, el código... Ya tú me hiciste una pregunta como abogado de ejercicio. Claro que hay cosas que hay que mejorar. Hay tema de los plazos, que es unánime el criterio de que tienen que flexibilizarse. ¿Y lo que tiene que ver con el recurso de apelación? Mira, conchume, increíble lo que tú acabas de hacer. Sí, porque es que hay un debate serio, ¿eh? Y un debate académico también, ¿eh? El debate viene por una decisión del caso de Rea de Ulloa. Claro, de la Corte Interamericana. De la Corte Interamericana, donde se estableció que en muchos países, a Costa Rica se le obligó a modificar su... Sí, lo modificaron. Claro que lo modificaron. Porque si el recurso de apelación no es un escenario donde se puedan debatir los elementos, argumentos y sobre todo las pruebas aportadas en primer grado, tú has escuchado mucho que la apelación se ha convertido en una mini casación. Y es verdad. Y eso prácticamente ha despojado al imputado o al acusador, también porque hay que verlo en igualdad de condiciones, ha despojado a las partes de un segundo grado, de una segunda oportunidad, donde jueces más veteranos, donde jueces con más capacidad por lo general, por su trayectoria, puedan ponderar el trabajo probatorio que se hizo en primer grado, pero confrontando directamente la prueba. Entonces, la forma en que se está interpretando esa norma requiere aclaración. Requiere aclaración. El tema de la doble instancia está cojo de la reforma procesal penal. Una cosa totalmente administrativa, ¿eh? Oye, es increíble lo que ha pasado. O sea, ¿es graciosa, no es contenciosa? No, prácticamente, o sea, prácticamente eso se vuelve una mini casación. ¿Pero y cuál fue la lógica de...? Bueno, mira, la redacción, la redacción, lo que pasa es que hay una tradición exegética, te reitero. ¿Qué cosa? Si tú lees el contenido de lo que establece o exige para la formalización y para la discusión de los recursos de la operación, tú puedes deducir que se valoren las pruebas. Obviamente, de una manera más cerrada, se eligen 10, 12, 15 pruebas, 5, 3, 2, las que se entiendan necesarias y se discuten nuevamente. Pero la interpretación que se ha dado es una interpretación que ha cerrado el paso, la vía o la posibilidad de que en la mayor parte de los casos se tenga un verdadero segundo grado. ¿Y es constitucional esa disposición? No, no es constitucional. Contraría los principios del debido proceso, contraría lo que ha establecido la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contraría la Convención, contraría lo que es el principio del derecho al recurso, a un recurso efectivo, que es la nomenclatura, que es la letra, que ha utilizado la jurisprudencia, un recurso efectivo. Entonces esa disposición rompe con la propia lógica del Código. Exactamente. Que es constitucionalizar el proceso. Exactamente. Yo quisiera quedarme para respetar algunos criterios. La interpretación y su implementación ha roto con eso que tú dices. Es así, ¿verdad? Así. Porque también hay dos escuelas con relación a esa... Hay otra interpretación con relación a... Hay otra interpretación. Por ejemplo, el profesor Eduardo Jorge tiene una lógica diferente a la que tenemos tú y yo. Sin embargo, hay otros especialistas... Pero en este punto coincide. En este punto coincide. Sí, claro que sí. En este punto coincide en este tema. Claro que sí. Ahora bien. Así como toda ley es una hipótesis de trabajo, evidentemente que la implementación de una ley no se delimita a su contenido. Imposible. No se limita a su contenido. Y evidentemente cuando tú analizas lo que ha sido la implementación del Código, tú te encuentras muchas veces con que ha habido incoordinación de los actores del sistema. Sin duda. Sin duda. Es así, ¿verdad? Así es. Así es. Es decir que una reforma no se limita al contenido de una norma. Obviamente que no. La reforma tiene otros elementos. A la implementación de esa norma en el contexto de todo el universo normativo que exista en un Estado determinado. Es así. En este caso, sí. Te puedo poner un ejemplo muy... Vamos a ver. Muy contrario. En materia de persecución. Ajá. Entre el Ministerio Público, Policía Nacional y Secretaría de Interior y Policía hay tres mundos. Oye, ¿y esas tres instituciones confluyen en el diseño de la política criminal? Tienen que confluir. Es así, ¿verdad? Que debieran confluir, trabajarse una política criminal que se construya sobre la base de los datos que proporciona la realidad. Yo siempre te voy a decir un ejemplo. Oye, pero qué interesante. La elaboración de una política criminal coherente tiene, en primer lugar, que fundarse en la definición que viene dada por los convenios internacionales, por la Constitución de la República, por todo el ordenamiento normativo. Porque es el que te define. Por eso es que yo digo que lo que está en discusión aquí es si se cree en la democracia. Claro. Porque en esencia ese es el tema que se discute. Si un tema con la libertad individual, con la facilidad de trancar a alguien, es un tema esencial de la democracia. Entonces, por eso es la importancia, la importancia de eso. Entonces, tú construyes una política criminal. Primero, partiendo de los principios que te, que, que salen, que surgen de esa normativa. De toda, de la general, de la que está en el bloque de constitucionalidad y de la adjetiva que tiene que estar en armonía con ella. Pero tú recoges los datos de la realidad y tú construyes una política criminal sobre la base de la realidad de cada comunidad. Por ejemplo, en una zona donde haya un gran número de incestos o de violencia intrafamiliar, tú construyes en general una política criminal y tú aplicas como normativa para todo el país. Pero tú tienes fórmulas de aplicación conforme la realidad de cada región te va determinando. Hay regiones donde tú tienes que fortalecer una área donde tú tienes que hacer énfasis que vienen dados por la estadística que los datos de la criminalidad te dan de esa zona. Las características culturales, geográficas, sociales, etcétera, que se dan en una zona determinada y sobre todo la estadística que se recogen del fenómeno de la criminalidad. Eso te tiene que dar a ti la materia prima para tú diseñar una política criminal conforme a la realidad de una sociedad determinada y en función de los instrumentos normativos que te dan la constitución y las leyes. Yo creo que tú tienes que ir más a programas de televisión. No, porque es un desperdicio. O sea, es un desperdicio. Ese es tu cariño. No, 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 no. Oye, el hecho de que tú manejes los conceptos y tengas esa visión integral de lo que es la política criminal y de lo que es la implementación de una norma respecto a quienes componen un sistema, evidentemente que yo creo que es una forma de tú educar a una ciudadanía por el camino correcto. y se me ocurre partiendo de lo que tú estás diciendo de cómo contribuye tú tener una visión integral del fenómeno para poder entender o para poder hacer un diagnóstico real del problema. Parte del sistema de justicia o uno de los componentes del sistema de justicia es el sistema penitenciario que se nos olvida muchas veces. En la República Dominicana hoy en día contamos con dos modelos el viejo modelo y un nuevo modelo. Bueno, pues ya... Ya hay tanta resistencia en la implementación del nuevo modelo. Eso es increíble porque tú estás... Porque el preso no es gente y eso es un dato cultural. Claro. Ese es un dato cultural. De la cultura autoritaria. Claro. Y de la tiranía. Claro, además tú estás desmontando estructuras de mafia que están en el Estado pero con la complicidad de la sociedad porque muchas veces tú ves estas estructuras de mafia que operan desde el Estado pero hay un sector de la sociedad que está apoyando esas estructuras y que ha bebido de esas estructuras durante decenas de años. Es una verdadera locura todo eso. Pero te hablo de los dos modelos porque tú hablabas ahorita o hablábamos juntos de la reincidencia y tú te encuentras que con el viejo modelo los niveles de reincidencia sobrepasan el 27% y con el nuevo modelo no llega un 5%. Fíjate cómo comienza fíjate cómo no se trata de la implementación de una norma que aumenten los índices de criminalidad. Fíjate cómo una serie de ingredientes de situaciones son las que pudiesen estar contribuyendo al aumento de criminalidad pero no la implementación de una norma. Y me alegra mucho de que tú hayas tenido la visión de que en este programa hayamos tratado el tema en esa justa dimensión. En honor a la verdad te lo digo. Tú hablaste del Ministerio Público yo fui Ministerio Público y evidentemente sigue siendo una institución política vemos cómo muchos políticos son parte de esa institución y muchas veces vemos cómo la sociedad se desalienta de decisiones que se dan no desde el Poder Judicial sino desde el propio Ministerio Público. Sí, de posiciones. De posiciones políticas. Sí. Tú trabajaste en lo que fue la propuesta de reforma constitucional de la Fundación Institucionalidad y Justicia y es un orgullo para mí que tú hayas sido uno de sus componentes. ¿Qué vamos a hacer con este Ministerio Público en esta bendita reforma a la Constitución? Porque la verdad es que yo creo que hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando. El hecho de que tengamos un estatuto del Ministerio Público una ley de defensa pública o una ley de policía totalmente imperfecta que habrá que seguir mejorando. Pero ¿qué vamos a hacer con el Ministerio Público para que deje de ser la cenicienta del Poder Judicial? Mira, tenemos que trabajar en dos vertientes. Vamos a ver. El fortalecimiento de la institución y su despolitización porque es una vertiente fundamental. Los avances de la reforma judicial no pudieron implementarse hasta la reforma constitucional del 94. Claro, claro. Que es un primer momento para despolitizar un poco porque la propuesta hay propuestas muy viables donde no necesariamente hay una despolitización absoluta sino que hay un verdadero sistema de carrera donde hay un verdadero sistema de mérito y de desarrollo de esa institución de evaluación permanente prácticamente de todo el cuerpo colegiado que está operando en el país. Entonces puede incluso convivir una profundización con que el procurador y algunos otros funcionarios tengan una designación política. Ahora, esa designación política tiene que tener normativamente límites que le aten en su proceder en su forma de actuar. Entonces eso se puede construir. Otro tema es el presupuestario. Eso cuesta dinero. Eso, todo. La reforma cuesta dinero. Te voy a decir una expresión que en el Banco Mundial trabajando las reformas de salud, me dijeron unos técnicos españoles y argentinos, la reforma cuesta plata. La reforma cuesta plata. Porque no solamente la reforma por lo general tiene un acompañamiento de la parte de mejoramiento de infraestructura concomitantemente con creación de escuelas y con fortalecimiento y capacitación permanente. ya eso y con mejores niveles salariales, seguridad social. O sea, hay un componente. La verdadera reforma, como me decían esos amigos, en una reunión de la Comunidad, cuesta plata. Y eso son recursos. Y eso es lo que el país que está preocupado honestamente y intencionadamente por el tema de la criminalidad debe observar de estos procesos de cambios que operamos. ¿Hacia dónde va el dinero? El gasto público. Va ese dinero hacia los actores, hacia el fortalecimiento de las entidades que tienen que ver con la lucha contra el crimen y con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Eso es un tema de las reformas constitucionales y es un tema de fortalecimiento de los actores del sistema. El tiempo se acabó. Oye, no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta y se nos quedó lo que tiene que ver con la reforma constitucional, pero tú tendrás que volver al programa. Depende de ti. Y de ti también. Siempre estamos a la disposición. Y en nombre de la Fundación te agradezco el que me haya permitido compartir este conversatorio contigo. Con muchísimo gusto. Qué bueno. Y a ustedes amables televidentes le decimos hasta el próximo domingo en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.